Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Adolfo Camelo, El Diego, Tony y Fari Michelle Fue la mujer que me cautivó, la que lleno de vida a este corazón Desde que te vi, yo sabía mami que tú eras para mí Ahora eres mi todo, parte de mí existí, y no te cambio por nada Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Los bling bling, el crossy y el platy El crío, maileiner, el canario y la caballota Y ahora que te tengo, mami no te suelto, porque estás metida en mi ser Tú fuiste la que me puso en la soma, y fuiste tú Y ahora que te tengo, mami no te suelto, porque estás metida en mi ser Tú fuiste la que me puso en la soma, y fuiste tú Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú DJ Walter, DJ Meneo, Wimel Conga y el Mackie, y aquí está Kevin King y Ray Porque eres tú, la que me suelta, me amarra, mamita yo a ti no te cambio por nada Y es que yo, a ti te quiero en mi cama, mami ven llega que tú eres la que manda Porque eres tú, la que me suelta, me amarra, mamita yo a ti no te cambio por nada Y es que yo, a ti te quiero en mi cama, mami ven llega que tú eres la que manda Y fuiste tú, la que me puso en la soma, y fuiste tú, la que le dio vida a lo que no tenía luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Y fuiste tú, la que me puso el ancho, mami, fuiste tú La que le dio vida a los que no tenían luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Porque eres tú, la que me suelta, me amarra Mamita, yo a ti no sé cambiar Y es que yo, a ti te quiero en mi cama Mami, ven, llega que tú eres la que manda Porque eres tú, la que me suelta, me amarra Mamita, yo a ti no sé cambiar Y es que yo, a ti te quiero en mi cama Mami, ven, llega que tú eres la que manda Y fuiste tú, la que me puso el ancho, mami, fuiste tú La que le dio vida a los que no tenían luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú Y fuiste tú, la que me puso el ancho, mami, fuiste tú La que le dio vida a los que no tenían luz Eres la muñequita, la dueña de mi vida, eres tú La que me puso el ancho, mami, fuiste tú La que me puso el ancho, mami, fuiste tú